El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él, podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Las estrategias de cara a las properas elecciones municipales van a agafar forma. Dissabte es van unir tres formacions polítiques de Sant Andreu de la Barca per fer front comú. Podem, Iniciativa per Catalunya Verge i Esquerra Unida i Alternativa. Para crear un espacio de trabajo conjunto de cara al trabajo municipal, de cara a crear un programa ganador. Crean així un espai anomenat Catalunya en Comú Podem. Nom que encara queda per establir de forma definitiva, per al que tot apunta que les formacions com Iniciativa per Catalunya Verge i Esquerra Unida i Alternativa com a tals no tindran presència a les properes municipals. La configuración que estamos planteando en la localidad responde también a un criterio de trabajo más allá de la propia localidad. Catalunya en Comú, a nivel de Catalunya, está trabajando conjuntamente con Podem. La configuración final del nombre, la final, no la sabemos todavía, no es importante. Sinó que uniran forces per presentarse a las elecciones de maig del 2019. Como opción alternativa a lo que podría ser PSC o PSOE en el marco de la izquierda. Aportacions en ambos sentits. Pero sí, para nosotros era importante ligar los espíritus de nuestro trabajo coordinado ya de hace meses en Cataluña en Comú y también con la presencia importante de las compañeras y compañeros de Podem en San Andro de la Barca. Des de l'experiència dels anys de la política municipal o intentar aconseguir sumar vots dels moviments ciutadans. Los inscritos y inscritas en Podemos entienden perfectamente, están muy bien informados, que en esos momentos quienes representan Podemos en el pueblo somos los que estamos ahora trabajando para confluir en este espacio, en este proyecto que vamos a crear, que es Cataluña en Comú Podem. El que sí que és clar és que aquesta formació nova no té en la seva agenda a dia d'avui unir-se a la proposta de candidatura transversal oferta per Esquerra Republicana. Creemos que nuestras posturas políticas es posible que estén un poco alejadas en estos momentos de las posiciones de Esquerra Republicana. L'acte de Constitución es va a durar a terme a les Escoles Velles, dissabte al matí.